...que ya lo tratamos en otras reuniones de comisión y otros que no tratamos, por ahí vamos avanzando y vemos si van llegando algún otro senador o senadora para poder después dictaminar o no al respecto en alguno de los proyectos. El primero que teníamos era un proyecto de PAIS, que creo que ya... del senador PAIS, que es el 531 del 16, que es un proyecto que sustituye el artículo del título 2, capítulo 7, denominado de la formación profesional, incorpora la acreditación en el certificado de trabajo de los cursos y acciones regulares de capacitación realizada por el trabajador. O sea, ese proyecto tiene solamente giro a esta comisión, lo que solicita es que se incorpore en el certificado de trabajo que el empleador deba entregar al trabajador al finalizar la relación laboral, que tenga el detalle de los cursos y acciones de formación que haya tenido al respecto. Pero bueno, si le parece, no sé si el senador PAIS, que es el autor, le cedo la palabra. Gracias, Presidente. Este artículo fue introducido por la ley 24.576, introdujo un artículo sin número, creo que después del artículo 89 de la ley de contratos de trabajo, si mal no recuerdo, y complementa, y justamente que habla de la formación profesional. En cuanto al certificado de trabajo, este artículo introdujo la obligación de incorporar al certificado de trabajo a la calificación profesional. Pero esta suerte de calificación profesional nunca fue definida correctamente por la norma. Puede hasta ser mal interpretada, fundamentalmente cuando se invoca un despido con justa causa o sin justa causa, y el instrumento certificado de trabajo, a diferencia del instrumento previsional, lo que busca es acreditar antecedentes laborales del trabajador para que éste pueda, ante futuros nuevos empleadores, incorporarlo. Siempre le asiste el derecho al nuevo posible empleador de requerir referencias, pero esencialmente, justamente en esta norma que habla de la capacitación y formación profesional, alguna jurisprudencia sí lo interpretó que debía incorporarse al certificado de trabajo este, que es un elemento esencial. En las industrias con alta calificación profesional y en las industrias con formación profesional intensiva, como puede ser incluso en mi región o la del diputado, del senador Pereira, la industria petróleo y hidrocarborífera, son permanentes los cursos de capacitación en materia de seguridad y higiene, en materia de seguridad vial, manejo defensivo y fundamentalmente en materia, ya sea en materia de calificación profesional para ir avanzando en el escalafón de la actividad, ya sea en los equipos de perforación, de terminación o de puli. Lo mismo pasa en la actividad mecánico-metalúrgica, donde los trabajadores, más allá de que alguno pueda ser tornero, van adquiriendo por cursos en los cuales invierte el empleador, muchas veces da certificado y otras veces no dan certificado, pero el trabajador realizó ese curso y fundamentalmente se capacitó y trabajó en esa capacitación, conforme esa capacitación para el empleador, no tienen el certificado de trabajo que generalmente es muy desnudo, dice de cuándo ingresó, cuándo egresó la antigüedad y eventualmente alguno pone la remuneración y la categoría profesional, le falta este elemento que es sustancial para acreditar la relación del trabajo. No tiene ningún costo, no tiene ningún costo, porque nada más que es colocar lo que ya figura en el legajo, meramente el título, y la norma lo que sí prevé, dice la calificación profesional obtenida en el nuevo puesto de trabajo, honorizado de trabajo, acciones de capacitación, así como un detalle de los cursos y acciones regulares de formación. Hemos repetido el texto de la norma, pero hemos precisado que lo que importa es este antecedente que además redundará en beneficio del trabajador que pueda acreditar una calificación profesional adecuada. Nada más, Presidente. Gracias. Sí, el Senador Pereira. Gracias, Presidente. Comparto lo expresado por el Senador Pais, que se dan muchas actividades, rotación de compañeros trabajadores en la misma actividad, ¿no es cierto?, que distintas empresas. Y pareciera ser que cuando van a una empresa nueva después de haber cesado de noche, en el caso de la construcción, de la actividad petrolera y tantas otras más como la metalúrgica, y hay a veces obligaciones de parte de las empresas como es la calificación de oficio. La calificación de oficio también es una exigencia que hay para ocupar un cargo determinado o una posición determinada dentro de su convenio colectivo o lo que fuera. Y cuando rotan, cuando termina el trabajo, tienen que ir a otra empresa y ya tienen su calificación profesional, certificación de oficio, los cursos que ha realizado, que les sirve como antecedente también para reinsertarse en otra empresa que en el pedido de personal. Así que estoy de acuerdo con el proyecto del Senador y por supuesto que lo comparto. Bueno, gracias. Bien, seguimos sin tener cuernos, así que por el momento no lo pasamos a la firma. Tenemos en el segundo lugar, simplemente voy a hacer mención porque de este tema ya lo hemos recurrentemente hablado las otras reuniones de senadores de la Comisión de Trabajo, que es un CD, el 102 del 2015, que viene en revisión, que es sobre la reparación de los legajos de los trabajadores del sector privado detenidos y desaparecidos. Lo que solicita es incluir la condición del detenido y desaparecido en el legajo del trabajador existente en las empresas. Y como ya sabemos, existe inclusive un decreto que es el 1192 del año 2012, que ya generó esta obligación para el sector público. Lo que tendríamos que hacer con esto es avanzar en un posible dictamen, que creo que todos estuvimos de acuerdo las veces que lo tratamos, y que tengan la misma situación aquellas empresas en el sector privado. Así que vamos a pasar al tercer punto que teníamos en el temario, que es también del senador Paez, que es el proyecto S.1397 del 17, que lo que hace, tiene giro a la Comisión de Trabajo, sustituye el artículo 231 de la ley 2744 respecto a la nulidad del preaviso otorgado en forma insuficiente. En esto, no sé, le pediría, no sé si al senador Paez, que lo aclare al respecto. Claro, Presidente. Mire, esta norma funciona con el artículo 232 de la ley de un trato de trabajo, que fija la indemnización. El artículo 232, cuando fija la indemnización, dice que deberá otorgarse la indemnización por el preaviso cuando este mismo no hubiese sido otorgado o no hubiese sido otorgado en forma suficiente, algo así, no lo tengo presente en la norma, pero prevé que la indemnización procede en ambos supuestos, cuando no se lo otorga o cuando fuera otorgado por un plazo inferior. Esto deviene de que el preaviso, que hoy está bastante desnaturalizado, en muy pocos casos incluso se cumple con el periodo de descanso de dos horas diarias y luego la acumulación en un día al trabajador. Muchas veces, si tenemos un problema, muchas veces el trabajador hasta firma el preaviso que debe ser notificado por escrito y no por modo fehaciente, que hay que avanzar e insistir en que debe tener la misma característica que la renuncia, debe ser notificado en forma fehaciente para que el trabajador pueda ejercitar adecuadamente sus derechos, cuando ha sido otorgado de modo insuficiente es nulo y así lo ha consagrado la jurisprudencia, pero no expresamente la norma. Del armónico juego del 231 con el 232 surge indubitado que debe ser así computado. Lo que hacemos en la norma, siguiendo un fallo plenario del número 37, del año 57, que ha permanecido como doctrina legal inalterable en la Cámara Nacional del Trabajo, es determinar que cuando el preaviso ha sido otorgado de modo insuficiente es nulo, que es la consecuencia natural de por qué el artículo 232 hoy está fijando que cuando el preaviso ha sido otorgado de modo insuficiente corresponde la indemnización, la indemnización no siquiera se puede fraccionar, corresponde toda la indemnización. Entonces, para evitar cualquier tipo de incongruencia entre el 231 y la norma que regula la indemnización, lo que establecemos es que cuando el preaviso no tiene la antelación adecuada, que es para que el trabajador esté suficientemente notificado y puede en ese plazo intentar obtener la colocación laboral en otro empleo, se lo considere nulo y eventualmente tendrá el derecho que ya le otorga la ley a la indemnización sustitutiva. Nada más, Presidente. Bueno, gracias Senador. Vamos al temario del punto que sigue, que es, en este estamos hablando de dos proyectos, uno es el S-176 del año 2006, que es autora la Senadora Ferle y otro, que reproduce un proyecto incorporando a la interpretación obligatoria la cobertura integral de la fibromialgia como enfermedad quedando incluida en el PMO. Y tenemos también a la vista, por el mismo tema, un proyecto que es el S-2588 del 17, que es de la Senadora Nere de Alonso, que reproduce un proyecto de ley creando un programa, inclusive nacional, de prevención, de tratamiento, control de asistencia y la fibromialgia. Así que, antes de darle la palabra, bueno, le damos la palabra al Senador Pereira. Gracias, Presidente. Solamente para transmitirle lo que dijo la señora Senadora Negri de Alonso, que se retiró para una reunión, pero que la tengan en cuenta para esta comisión. Bien, gracias. La Senadora Ferle. Gracias, Presidente. Tal hemos acordado con la Senadora Negri de Alonso, solicitarles a los miembros de esta comisión que, teniendo a la vista el proyecto de la Senadora Negri de Alonso, que es un proyecto mucho más integral porque crea un programa con respecto a lo que significa la enfermedad de la fibromialgia, y coincidimos en los dos proyectos en darle la cobertura que teníamos que darle, no solo a través del programa médico obligatorio, o sea, el PMO, sino también a la obra social del Poder Judicial de la Nación, a la Dirección de Ayuda Social del Personal de Congreso, a entidades medicinas prepaga, entidades de que brinden atención al profesional de la universidad, etcétera. Es decir, una cobertura integral de todos los prestadores de salud. Así que, en ese sentido, teniendo, vuelvo a repetirle, en vista el proyecto de la Senadora Negri de Alonso, que en el futuro discutiremos y seguramente podremos amenazar en ese programa, llevar hoy a la firma de los senadores que forman parte de esta comisión, si así usted lo ve posible, el proyecto presentado y de mi autoría. También teniendo acá y todo este tiempo nos ha acompañado, la verdad que más de hace un año, quien es la Presidenta de la Fundación Argentina de Fibromialgia, que se encuentra hoy también con nosotros, que es la señora Miriam Mañeri. Le permitiría y le pediría a usted, si a usted así lo considera, que también le demos la posibilidad de que ella nos diga qué significa este padecimiento y por qué es la necesidad de esta cobertura por parte de todas las entidades de salud. Presidente, si usted me permite. Gracias, Senadora. Ahora, con la incorporación del resto de los senadores, no sé si tomamos la presencia de la Senadora Negri de Alonso o no, si la tomáramos ya tenemos el cuórum suficiente en el caso de que quisiéramos después circularizar el tema de los dictámenes. Con lo dicho por el Senador y la Senadora, tengo un pedido para poder cederle unos minutitos la palabra a la Presidenta de la Fundación Argentina de Fibromialgia, Dante Mañeri, que es la señora Miriam Mañeri. Si no hay inconvenientes, le cedemos la palabra. Sí, antes el Senador Pais, por favor. Presidente, estamos en cuórum porque la Senadora dio el presente. Yo pido que los dos o tres dictámenes que ya tratamos, que los vaya por Secretaría circularizando para la firma y que sigamos avanzando. Cuando termine de hablar este expositor, la Senadora Liana Ferner, perdón, también que se vayan firmando a medida que vamos tratándolo para evitar que cuando termine la reunión tengamos dificultad en juntar las firmas. Bueno, perfecto. Gracias, Senador. Entonces le damos la palabra a unos minutitos, que sea breve, a Miriam Mañeri, por favor. Muchísimas gracias, Senador Loera, por estos minutos. Realmente la fibromialgia, ustedes me verán, no parece que fuera una enfermedad, es una enfermedad invisible a la vista, es discapacitante. Este año se cumplen 25 años que la OMS la ha declarado una enfermedad y aún en muchos lugares del país se sigue ignorando. Es necesaria la capacitación de los médicos, tal como propuso la Senadora Negre de Alonso, es importante la investigación sobre esta enfermedad, pero hay algo que es básico, que es la inclusión dentro del plan médico obligatorio. ¿Por qué? Nosotros apoyamos el proyecto de la Senadora Fellner porque era el proyecto más inclusivo y el proyecto más rápido, que no tenía tanto giro a las comisiones, y de ustedes dar el dictamen positivo, esto pasaría recinto ya para ser tratado. Hoy en día cuesta mucho, a raíz del poco trabajo que hay, y hoy la gente piensa en comprar un antigripal, imagínense lo que cuesta comprar una medicación psiquiátrica o una medicación reumatológica para poder tratar este tratamiento que es multidisciplinario. Así que es inminente que si se podría dictaminar para que entre dentro del plan médico obligatorio, todos los pacientes del país estaríamos realmente muy satisfechos y realmente muy agradecidos porque la casa nos dio una respuesta después de tantos años de lucha. Así que muchas gracias. Y muchas gracias a la Senadora Negri de Alonso también que apoyó, ahora aceptó unificar el proyecto y a todos los senadores que nos vinieron apoyando, como la Senadora Jiménez, la Senadora Cunat, el Senador Pereira, el Senador Pais, y todos los senadores que nos acompañaron. Y el Senador Lovera que me tuvo que aguantar bastante. Y Daniel Fraga también. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, antes de una pequeña aclaración para si podemos circularizar este proyecto. Estos dos proyectos tienen, uno tiene solamente giro a la Comisión de Trabajo y otro tiene giro a la Comisión de Trabajo y de Salud, o mejor dicho, Cabecera Salud. O sea, no podemos tener a la vista el proyecto sin tener directamente de la Senadora Negri de Alonso, pero si no, no podríamos avanzar con el dictamen. Pero atento a la mención que hacen los distintos senadores y senadores respecto a la Senadora Negri de Alonso, lo que voy a proponer es solamente poner en tratamiento el proyecto S-176 del 16, que es el proyecto que tiene cabecera trabajo solamente, en el cual no tendríamos inconvenientes si estamos de acuerdo de hacer circular el dictamen correspondiente. Si los senadores y senadoras les parece, el senador Pereira, con esta aclaración al respecto, para no tener inconvenientes en el avanzar del dictamen. Gracias, Presidente. Yo creo que la verdad que cada vez que tenemos que tratar estos temas de incorporación de ciertas enfermedades al plan médico obligatorio, creo que definitivamente todas son enfermedades y todas deben ser tratadas como corresponde dentro de las obras sociales, de la salud pública, porque nos encontramos con situaciones realmente que complican el tratamiento de la salud y algunas patologías que yo lo he expresado en el recinto cuando vino el jefe de gabinete hace dos meses, tres meses, con respecto a una enfermedad que técnicamente, como no soy médico, no puedo definirla, que es que entra en un estado degenerativo el niño cuando tiene entre 8 y 12 años, y que no está encargado, incluido en el plan médico obligatorio, y que sus medicamentos son traídos desde los Estados Unidos, y como es, son traídos desde los Estados Unidos y cuesta cada dosis 144.000 dólares. Entonces, todo esto tiene que estar incorporado porque en realidad son enfermedades. Así que estoy totalmente de acuerdo con el proyecto y voy a acompañar con la firma, el dictamen con la firma, así que gracias, presidente. Sí, la senadora Fesle tiene la palabra. Presidente, la verdad es que no sé si no podríamos tenerlo a la vista y deberíamos tenerlo a la vista el proyecto de la senadora Negri de Alonso e incorporarlo en el copete. Le digo por qué, porque el artículo 3 del proyecto de la senadora Negri de Alonso es igual. Nada más que ella después desarrolla lo que es el programa, ¿no es cierto? El artículo primero dice campañas educativas, difusión masiva, etcétera. No podríamos, técnica legislativa, la verdad que a lo mejor sí o a lo mejor no, pero sería muy bueno si lo podríamos tener porque es un esfuerzo, y esto es lo que nos viene trabando de hace tanto tiempo a este proyecto. No sé, está en usted, presidente. Sí, ahora le paso, o sea, yo decía esto atento en las prácticas legislativas no tener un inconveniente de poder tener la invalidez del proyecto. Lo ideal en las prácticas legislativas es que nosotros no somos cabecera del otro proyecto. Pero bueno, a ver el secretario de la comisión, a ver qué opina al respecto. El problema es que si ponemos a la vista el proyecto de la senadora Negri de Alonso, cuando presentemos el dictamen en mesa de entrada, tenemos que llevar los dos expedientes, y el otro expediente no lo tengo, lo tiene la comisión de salud, con lo cual no me van a recibir el dictamen, o entraríamos en una zona, digamos, discrecional donde a lo mejor me lo reciben, a lo mejor no. Bueno, por eso, eso es lo que yo planteaba de tratar de por ahí no tener la invalidez, más allá que después hagamos mención y demás, que eso sí lo podemos hacer porque tenemos total libertad de acelerarse. La senadora Felder. Sí, la senadora Felder le alcanza... Ah, perdón, gracias. Sí, comprendo perfectamente lo que acaba de decir y es razonable y es así. Son los giros que se les están dando a los proyectos que debemos tener un mayor, a lo mejor, no sé si cuidado o ver bien cómo son los giros. Sí, me apunta la senadora Río Frío, sentido común. Pero creo, presidente, que la senadora Negri de Alonso no va a tener tampoco ningún problema porque ella había pedido que lo tengamos a la vista y que de una vez por todas avancemos en tal cual lo ha dicho la presidenta de la Fuguración de Fibromialgia, perdón, que es el tema de la cobertura en todos los prestadores de salud. Lógicamente en el recinto hablaremos otra vez del proyecto de la senadora Negri de Alonso que seguirá los pasos que tiene que seguir en esta casa de acuerdo a los giros y usted tiene razón, el primer giro está en salud. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Bueno, entonces solamente vamos a poner el proyecto S en tratamiento. Bueno, le vamos a dar la palabra a la senadora Rodríguez Machado. Gracias. Perdón si voy a decir algo que ya lo hablé. Hay unos proyectos que fueron, interpreto yo sobre este tema, la Comisión de Salud y otros no. ¿Es correcto eso? Sí, hay dos proyectos, vuelvo. Un proyecto que es el S-176 del año 2016, que es de la senadora Fendler, o sea la autora de la senadora Fendler y otro, que lo que hace es incorpora a la Fibromialgia al programa médico obligatorio. Y por otro lado hay un proyecto que es el S-2588 del 2017, que es autora de la senadora Nere de Alonso y otros, que tiene cabecera salud. ¿Por qué tiene cabecera salud? Porque no sólo incorpora, como dice en el artículo tercero la senadora Fendler, al PMO la Fibromialgia, sino que trabaja un programa al respecto mucho más ampliado con respecto a la enfermedad correspondiente. Entonces lo que nosotros decíamos es, y atento a que así creo que lo ha aceptado y lo ha manifestado la senadora Nere de Alonso, solamente poner en tratamiento el S-176 del 16, que es de la senadora Fendler y otro, que lo que hace es solamente incorpora al programa médico obligatorio la posibilidad de la enfermedad. Es algo que se viene debatiendo y que inclusive en la Comisión de Salud, ¿cómo tiene, perdón, en la Comisión de Salud cuando se debatió el otro tema, que sin poder lograr sacar dictamen, había aparentemente una unanimidad para poder avanzar con este proyecto? Sí, entonces estoy en lo correcto. Yo solicité, porque me imagino yo que incluir en el programa médico obligatorio, yo solicité a la Comisión y no sé que la Comisión habrá decidido que también fuera girado a la Comisión de Salud este proyecto, interpretando que debería la Comisión de Salud opinar sobre esta inclusión, pero no sé si esto se ha realizado. Tengo la copia de la nota. Claro, nosotros, sí, senadora Jiménez tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo concurro como una de las coautoras junto al proyecto de la senadora Fendler y cabe aclarar que nosotros ya dimos dictamen positivo de este proyecto en salud. Yo soy vicepresidenta de la Comisión de Salud y dimos dictamen entre todos por unanimidad de los presentes sobre este dictamen para pasarlo a trabajo. El inconveniente se surge por el cruce de los giros que están determinados por Secretaría Parlamentaria, pero en definitiva no hay nada que la Comisión de Salud tenga que evaluar sobre esta incorporación porque ya lo hicimos y tiene la firma de todos los presentes en unanimidad en su respectivo tratamiento. Gracias, presidente. Sí, gracias, senadora. Sí, recuerdo el pedido creo que de la senadora en la otra comisión de la senadora Rodríguez Machado, lo que sí es un tema que es de Secretaría Parlamentaria, no lo podemos hacer nosotros a los giros, por eso es que sí hice la aclaración que solamente estamos poniendo en tratamiento el proyecto de la senadora Fendler. Así que no sé si algún otro quiere pedir la palabra o si avanzamos a circularizar el dictamen para ver si conseguimos la firma correspondiente. Gracias. Sí, senador. Teniendo en cuenta que mañana vamos a tener una sesión, le pediría a usted y al resto de los presidentes de los bloques ver si este proyecto con dictamen, que ya tiene dictamen de salud y de trabajo y no hay más giros de este proyecto, podamos tratarlo mañana en la sesión. Le pediría que hagan este esfuerzo en labor parlamentaria y allí se decida. Gracias, presidente. Bueno, vamos a pasar al quinto punto del temario, que en este punto hay cuatro proyectos en tratamiento, el 56 del 2006 que es del senador Pereira, que sustituye el artículo 125 de la ley 24.241 que es el sistema integrado de jubilaciones y pensiones respecto de establecer a los beneficiarios del ex régimen de capacitación el haber mínimo garantizado. El segundo proyecto que tenemos en tratamiento por el mismo tema es el S.1735 también del 2016 que es del senador Cobos, que modifica el artículo quinto de la ley 26.425, también del sistema integrado de previsión argentino respecto de la movilidad de la renta vitalicia previsional. En el mismo sentido tenemos el proyecto S.200986 también del 2016, que es del senador Paes, que modifica el régimen de capitalización previsto en la ley 24.241. Y el último respecto al mismo tema es el S.1279 ya del año 2017, que es de la senadora Fiori Viñuelas, que modifica también el artículo quinto de la ley 26.425 respecto de la renta vitalicia previsional. Así que no sé si alguien quiere que debatamos el tema. Sí, el senador Paes. Presidente, la ley 24.241 en su funcionamiento como originalmente fue prevista, duró algo más de 12 o 13 años hasta el año 2008 cuando se eliminó el sistema de capitalización, el subsistema de jubilatorio de capitalización. Ahora, en ese periodo hubo beneficiarios del sistema de la seguridad social previsional que se jubilaron por el sistema de capitalización. En su gran mayoría hoy están percibiendo jubilaciones inferiores al haber mínimo. En función de ello, nosotros entendemos que la seguridad social es un mandato constitucional, que está en el artículo 14 bis y le asiste como derecho a todos los ciudadanos de nuestro país. Esta consecuencia no deseada y que justamente fue uno de los elementos tenidos en cuenta por el legislador, por el Congreso de la Nación, cuando eliminó el sistema de capitalización al verificar que una gran parte de los aportes de los trabajadores... Perdón, ¿el sonido de dónde es? Perdón, bueno. Sería bueno que no lo prueben, si es de la sala de la Cámara de Diputados y de senadores habría que avisarle, nos están interrumpiendo. Cuando en su momento se quitó, se eliminó este sistema, estos beneficiarios con sus aportes vieron licuados prácticamente en casi un 50% el pago de su tributación en seguros, en el seguro de vida que era operado por compañías todas, en todos los casos, afines a las propias AFJP. Luego el sistema de renta que eran operados por compañías de seguro de retiro, también afines al sistema. Y realmente hoy cobran haberes muy, muy inferiores al haber mínimo. Entonces, estos beneficiarios están parcialmente privados de un beneficio de la seguridad social. El haber mínimo previsional es una suerte de salario mínimo vital y móvil de aquel jubilado o de aquel pensionado que incluso sabemos que es exiguo, que tenemos que trabajar para incrementarlo, pero que si aún siendo exiguo estos no llegan, debemos repararlo. El proyecto de mi autoría es similar al resto, lo único que tiene un giro más a presupuesto, es justamente porque yo preveía contemplando el coeficiente de zona para los jubilados patagónicos. En el dictamen no va a salir porque necesita para que salga con esa previsión del coeficiente de zona la intervención del presupuesto. Yo digo que podemos sancionarlo tranquilamente, darle dictamen a este proyecto unificado, a lo que unifica los dictámenes de los cuatro proyectos, modifica dos artículos. Y que además el Poder Ejecutivo tranquilamente debería aplicarlo, aún aplicándole el coeficiente zonal, porque el coeficiente zonal regula todos los saberes, incluyendo el haber mínimo a los beneficiarios de la región patagónica. Para el supuesto que se avanza este proyecto de ley y no se aplique, bueno, verificaremos si corresponderá a la modificación de la ley, pero entendemos que va a poder aplicarse. Por eso digo que para que la seguridad social en materia previsional no sea una mera declamación para esta gente que quedó como víctima del sistema de capitalización, es importante que después de casi una década que lo hemos recuperado, que los contemplemos y que hoy por efecto de la inflación están viendo gravemente perjudicados, los reparemos con este haber mínimo que como complemento será abonado, por cierto, por el Estado Nacional. Nada más. Gracias, senador. No sé si alguna otra senadora o senador hacen... No, 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 no hay despacho. Por eso, o sea, con respecto a estos cuatro proyectos, bien lo decía recién el senador Maez, lo que sí en su momento creo que fue sobre septiembre, octubre del año pasado, 2016, se trabajó el tema en asesores sin poder llegar a coordinar o acordar entre todos los senadores y senadores y senadoras ningún dictamen al respecto, después creo que fue ahora en este mes se volvió a debatir otra vez el tema de aquella vez a este en varias oportunidades. lo que hay en lo que se trabajó en asesores es un dictamen que aparentemente podría estar consensuado de donde están los dos primeros proyectos que es el del senador Pereira y el del senador Cobos y tener a la vista sí el resto de los proyectos que tienen ese tipo de modificaciones como el que bien lo decía el senador Paez. Acá hay dos posiciones que es lo que estábamos habiendo de esto. Yo anoté lo más escueto posible. Una es la que dice los que escogieron ahorrar de esa manera, lo hacían pensando en un retiro, o sea, lo hacían pensando en su vejez y que el Estado ahora debe hacerse cargo de asegurarles un haber mínimo en el cobro de esa renta financiera y la gran mayoría de los beneficiarios que están dentro de este tema cobran sumas irrisorias que deben ser actualizadas, que es lo que planteaba recién el senador Paez. Y la otra postura es que dice que estas personas escogieron en libertad y escogieron sin ninguna coacción realizar una inversión con sus ahorros a largo plazo, eligiendo un instrumento financiero que todavía sigue siendo ofrecido por los bancos en su ausencia, como es el seguro de retiro, y que ahora que los bancos realizaron realmente inversiones que no han sido buenas, buscan que el Estado asegure. Esta fue la dos discusión que hubo en asesores y que hubo con los distintos senadores cada vez que tratamos el tema. Lo que sí hemos podido avanzar, ahora le doy la palabra al senador Paez, es en un proyecto, no en un proyecto, perdón, en un dictamen que tuviera lo más posible situaciones de casi todos los proyectos, sobre todo de los dos primeros. Yo le voy a dar la palabra al senador Paez, después no sé si algún otro senador o senadora quiere el uso de la palabra, sino de última pasaríamos a leer el dictamen que se trabajó en asesores para ver si quieren seguir debatiéndolo o si quieren que le vayamos dando dictamen. Sí, senador Paez. Presidente, para una sola aclaración, esto no es un seguro de retiro como el resto, porque en definitiva, primero una gran parte del seguro de los aportes de los trabajadores que entraron era un régimen de capitalización establecido en una ley nacional. Este régimen de capitalización inclusive en su momento, si fue fuertemente criticado, determinó compulsivamente que salvo una opción negativa, todos los trabajadores activos fueran al sistema de capitalización. Es decir, el trabajador debía oponerse para no ser incorporado compulsivamente al sistema de capitalización, todo al revés. Este sistema de capitalización fue realmente, y así ha sido reconocido, yo no conozco un proyecto que quiera volver a reinstalar en los términos en que estaba previsto en la 24.241, fue una verdadera estafa colectiva a millones de trabajadores argentinos, ya que se determinó que el 50% de sus aportes iban en concepto de seguros y en gastos administrativos de las AFJP. Esto ya de por sí trajo como consecuencia una licuación de sus aportes que hoy es el resultado de que prácticamente todos los jubilados por el sistema de capitalización, una gran mayoría no alcancen al haber mínimo. Es decir, no alcanzan a satisfacer sus necesidades mínimas. Esto como negocio financiero fue ruinoso. Y nosotros como Estado tenemos la obligación en los casos en que no alcance, porque hay por supuesto a lo mejor grandes aportantes, personal gerencia a los directivos de empresas que a lo mejor con el sistema de capitalización de la 24.241 perciben jubilaciones superiores a la renta, al haber previsional mínimo. En los casos en que eso así no ocurra, lo que estamos legislando es que se complete con fondos del sistema para estos trabajadores el haber mínimo que mínimamente le garantice un mejor umbral de dignidad y esa seguridad social que está ordenada como mandato constitucional. Nada más, Presidente. Sí, no sé si hay algún otro senador o senadora, no sé si... Bueno, está bien. Lo que no sé es si quieren que pasemos el proyecto a la firma y lo analizamos. Perfecto. Sí, senadora Jiménez, por favor. Gracias, Presidente. Para pedirle a la Comisión la posibilidad de, aún no estando incluido en los proyectos de ley, pero quedó pendiente de la última reunión de trabajo, de la Comisión de Trabajo, el tema de la ampliación de la Asignación Universal por Hijo a los niños que se encuentran en situación de protección del Estado y tutela a partir de la incorporación a hogares de menores. Se había elaborado un dictamen, pasó por asesores, acuerda que habíamos tenido la sesión, no tuvimos quórum. Digo, por decreto se amplía permanentemente la ampliación de la Asignación Universal por Hijo y esto viene a fortalecer el sistema de protección, lo expliqué la otra vez, y está solo en la Comisión de Trabajo. Sería una cuestión de la responsabilidad y la voluntad de los integrantes de la Comisión hacerlo. Y el segundo pedido, atendiendo que no tenemos plenarias, no tenemos posibilidades de fechas, también la modificación de la ley de pensiones y jubilaciones con el tema de discapacidad, que había una plenaria, se acuerdan, con presupuesto y con población y desarrollo, y que habían dicho que querían presentar otra propuesta, que querían estudiarlo de otra manera. La idea también es que hagamos lo mismo que hicimos con fibromialgia, que vaya saliendo de cada comisión cabecera y vaya girando a las próximas para que en realidad en algún momento pueda tener el acuerdo y el consenso de todos. Después por secretaría le acerco los dos proyectos, pero le pido encarecidamente el primero, que es el S134 del 17, que fue muy estudiado. Vinieron todos los defensores del Niño de la República Argentina en el expediente Obra, el apoyo de todos, del de Córdoba, el de Misiones, el de los seis defensores del Niño de la República Argentina apoyando este proyecto. El dictamen se trabajó con todos ellos, hicieron las correcciones y les doy la seguridad a todo el cuerpo colegiado del Senado, que lo hicimos con absoluta responsabilidad y esta sería una gran oportunidad por lo menos de sacar el dictamen y ver que se incorporen en las próximas sesiones alguna vez al tratamiento en el dictamen. Eso es lo que pido. Bien. Senadora, con respecto a ese tema, porque si no agotamos el temario del último punto. Un solo tema para ver si avanzamos o lo... Bien. Que es... Después... Ah, perfecto. Tenemos el último tema que tenemos en el temario, que viene en revisión, que es el CD 97 del 2015, que es el establecido de los bonos de participación en las ganancias de los trabajadores de las empresas prestatarias de telecomunicaciones, y tenemos también el CD 15 del 2017, que es de la Cámara de Diputados que comunica la redacción correcta, o sea que hay una situación ahí del artículo 4º en el proyecto de ley en revisión. Así que no sé cuál es la postura de los senadores o senadoras al respecto. La senadora Rodríguez Machado. Sí, hasta donde tengo entendido, deberíamos tener para el tratamiento una reunión plenaria con la Comisión de Comunicación, porque eso habíamos quedado todas las veces que discutimos este tema. Y que habíamos... No recuerdo si estaba en un acta, pero habíamos todas las veces que se trató este tema decir que se trataba en ese tipo de reunión, con las dos comisiones, si mal no recuerdo. Perfecto, le vamos a dar la palabra entonces a la senadora Fessler, que es quien... Gracias, presidente. Solamente para recordar, soy presidenta de la Comisión de Comunicaciones. Hemos tenido esta plenaria. Ya hablando del tema de los telefónicos, estuvieron ellos presentes acá en su comisión también, y era la plenaria. Así que yo le pediría, presidente, si a usted le parece bien, y tomando en cuenta las palabras de la senadora Machado, que lo antes posible volvamos a repetir esa plenaria. Esperemos tener quórum, porque ese momento no lo tuvimos. Muchos senadores no pudieron concurrir. Hacer la plenaria y darle finalmente dictamen a ese proyecto, y que este año pueda llegar a ser ley en la Argentina. Gracias, presidente. Perfecto. Gracias, senador. Entonces, si no hay inconveniente, al senador Pais. Presidente, nosotros en el mes cuando se trató esta nota, requerimos y verificamos un tema de gravedad institucional. Nosotros tenemos una comunicación, los proyectos de ley tienen un trámite regulado por la Constitución, ni siquiera por una ley. Con un procedimiento constitucional. La comunicación de una cámara a la otra cámara tiene una altísima trascendencia institucional. Nosotros tenemos la comunicación suscripta por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, el 26 de noviembre de 2015. En su momento, lo único que tuvimos con fecha 7 de julio, fue así, o con fecha anterior, una nota firmada por el secretario parlamentario diciéndonos cuál es el texto correcto. En su momento, lo que acá se trató como cuerpo parlamentario es que requiriésemos la rectificación por autoridad competente del mensaje de elevación de la media sanción, o de la sanción. Y, por supuesto, la única autoridad competente no es el secretario parlamentario, sino es el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. No ha sido remitido hasta la fecha. Para mí, lamentablemente, esto tiene gravedad institucional. Nosotros hemos requerido esto. Creo yo que se hicieron las comunicaciones, si no directamente corresponde que lo haga el secretario, el presidente de la Cámara de Senadores. Esto es un tema que puede conllevar un vicio de gravedad institucional en el trámite legislativo previsto y regulado por la Constitución. Nosotros necesitamos, no puede ser que una autoridad de inferior cargo, una inferior cararquía, nos diga qué debo interpretar el Senado de la Nación como Cámara Revisora sobre el texto de una ley. El texto de una ley vino notificado por el presidente de la Cámara de Diputados y por el secretario parlamentario. Y no puede ser que nosotros hoy estemos avanzando en darle un dictamen sobre un texto que viene un funcionario de menor jerarquía como el secretario legislativo, con mucho respeto lo tendrá, no puede modificar la remisión de la media sanción de la Cámara de Diputados. Entonces necesitamos que el presidente de la actual Cámara de Diputados, con la firma de los secretarios habilitados, comunique y nos dé fehaciencia del texto para que esta ley no tenga un vicio. Y tiene que ser con mucha urgencia porque nosotros queremos tratarlo este año para que no pierda Estado parlamentario. Si no, realmente no hay voluntad de solucionar este tema de gravedad institucional. Y no basta cualquier otro tipo de comunicación. Necesitamos rectificar la media sanción. No basta que alguien invoque verbalmente o que nos diga qué debemos entender. Tiene que suscribirse un nuevo mensaje que nos dé fehaciencia de cuál es el texto que nosotros estamos tratando como Cámara Revisora, sino qué texto estamos tratando. El texto que nos mandó el 1 de diciembre con más una rectificación del secretario parlamentario, eso es imposible. Correcto, senador. Antes de darle la palabra a la senadora Rodríguez Machado, con respecto a lo dicho por el senador Páez, senador, eso que usted manifiesta es lo que ocurrió el día 13 de julio del 2017, que consta en el acta correspondiente de la comisión, el mismo día, el 13 de julio del 2017, una vez terminada la comisión, se le remitió el texto y todavía no hemos tenido por escrito ninguna respuesta al respecto. Sí, senadora Rodríguez Machado. Simplemente una aclaración, voy a coincidir con lo manifestado por el senador Páez, pero pensé que íbamos a leer el despacho anterior que está circulando la firma, entonces yo quiero dejar una constancia. En el artículo tercero dice que la presente ley se rige desde la publicación en el boletín oficial, estamos hablando del reconocimiento del tema de las rentas vitalicias. Dice que la mera adhesión al sistema por parte del beneficiario debe significar la renuncia a acciones judiciales que en este sentido haya sido iniciada. Con lo cual estamos condicionando a las personas que quieran adherir al sistema de renta vitalicia a dejar de lado todas las acciones que se iniciaron en su momento por la especificación de las deudas que tienen de las empresas que en su momento ofrecían este tipo de beneficio. Y la verdad que en eso no nos vamos a acompañar porque si no estamos realizando un blanqueo impresionante condicionando a las personas que vayan a adherir a este tema pidiéndole que renuncien a sus acciones judiciales. Por estos motivos el bloque de Cambiemos no va a firmar el despacho. Gracias, senadora. No sé si el senador Pais quiere hacer alguna... Perfecto. Igual hago mención que si no tenemos la firma de la senadora Rodríguez Machado y el senador Basualdo, en ese proyecto, en ese dictamen no tenemos la firma suficiente. Sí, en el resto de los dictámenes que hemos obtenido las nueve firmas correspondientes, siempre y cuando dando quórum que firme la senadora Negri de Alonso. Bueno, si no es para más, damos por levantada la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.